La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Chao, vamos jueguitos Allá nos vemos Allá nos vemos Ahora que cada uno de ustedes va a expresarle al otro Sus sentimientos profundos Su compromiso y su anhelo Cuenten con nuestra presencia Con nuestra oración Con nuestro cariño También nosotros queremos Que esa realidad que hoy acompañamos Sea un signo permanente De unidad y de amor Quiero vivir toda la vida en la playa Contigo Que tus hijos naden como su mamá Y no ronquen como su papá Te voy a respetar y valorar siempre Y me voy a encargar De que nunca te falte un chisme Ni una rascadita antes de dormir Me voy a reír de tu amor pésimo Aun cuando nadie se ría Te voy a aconsejar y acompañar En las buenas y en los osos Te voy a cuidar toda mi vida Todos tus tiempos Tanto los buenos como los barros En la playa o en la ciudad Serte fiel en lo pequeño y en lo grande Alimentarte sin empobrecerte Sin que te falte sal para las comidas Y azúcar para los barros Aconsejarte Sin imponerme Porque tienes la razón Cuidarte cuando estés enferma Y rascarte sin cansar Pero más que nada Quiero elegirte y aguarte como hoy Todo el día Padre amoroso Bendice y santifica en el amor A estos hijos tuyos Gabriela y Nicolás Que estas argollas Signo de fidelidad Les recuerden siempre La ternura de su amor Por Jesucristo nuestro Señor Gabriela recibe este anillo En señal de mi amor Y en fidelidad a ti Nico recibe este anillo En señal de mi amor Y en fidelidad a ti En el nombre del Padre De mi amor ¡Gracias! 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 Y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y permanezca para siempre Podemos ir en paz Gracias a Dios Hasta la muerte ¡Gracias! 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 Baby, every day's a honeymoon Oh, it's a honeymoon Baby, every day's a honeymoon I wanna spend some time in Paris Serenade you on the beach We'll take a picture for our parents But we're never gonna leave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maybe we'll end up in New York City Maybe we'll end up out in LA Maybe we'll decide to stay right here forever after I will love you all the same You give me deja vu Like I've been waiting my whole life to find that view Cause when I'm looking at your eyes I go from California to Timbuktu Back to dancing in the living room If I got you Baby, every day's a honeymoon Maybe we'll end up in New York City Maybe we'll end up out in LA Maybe we'll end up in New York City Maybe we'll end up in New York City Maybe we'll end up in New York City ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos poner en palabras lo agradecidas que estamos por todos los momentos de felicidad que nos has regalado desde que somos chiquititas. Nuestros corazones se agrandan porque estamos compartiendo contigo el día más importante de tu vida. Y estamos agradecidas por ser parte de él. Jimmy, acá estamos todos sus amigos y familia para acompañarlo en este día tan especial en el que reafirma su amor por Gaby. Todos nosotros conocemos muy bien sus vontades, como su inigualable lealtad, su forma de asumir la vida con alegría, su pasión para realizar cualquier actividad, entre muchas otras cosas. Bueno, me tocó a mí, al Nicolás. Primero que todo quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este momento. Tan feliz que estamos. Y creció mi familia. Estoy feliz. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!